En la presente administración municipal han proliferado la invasión de banquetas y calles, los casos más recientes en las calles Francisca Rodríguez de la zona romántica y Liverpool en la colonia Versalles, donde edificios de condominios han intervenido la vía pública. Entrevistado al respecto, el síndico municipal Jorge Antonio Quintero Alvarado, quien preside la Comisión Edilicia de Inspección, indicó que se autoriza por medio de planeación urbana y reconoció hay un descontrol en su reglamentación. Los espacios públicos y las banquetas son de las zonas comerciales de la ciudadanía de esas zonas y para el disfrute de todos los vallartenses, pero al final de cuentas la autoridad no puede hacer nada que no esté avalado por la ciudadanía, tiene que estar avalado por las juntas vecinales, tiene que estar. Si no es así, pues entonces hay un punto que no se ha cumplido y que entonces aplica el tema de retirarlos, aplica el tema de quitarlos, pero sí también, recuerda y te lo digo a ti como se lo he dicho a mucha gente, existen derechos y obligaciones de los ciudadanos y dentro de esos derechos también tienen el uso de la vía. Entonces, en determinado momento, cuando no hacemos los procedimientos correctos y que hago la aclaración nuevamente, lo único que estamos dándole es la posibilidad a la ciudadanía de ponerse a amparar y dejarnos parado el tema hasta que un tribunal no ordene qué es lo que se va a hacer con eso, aunque sea nuestro patrimonio y aunque sea lo que sea. En el tema de la colonia Milano Zapata, en la habilidad que baja al muelle de los muertos, indicó que habló al director de prevención y éste le informó que tienen pendiente una cita con la asociación de vecinos para explicarles del proyecto de la ampliación de banquetas. Señaló, le han llegado quejas ciudadanas de invasiones además en Versalles, Infonavit y Díaz Ordaz. Suprayó que como síndico le corresponde cuidar y ordenar el patrimonio municipal, pero tiene que actuar por la vía legal para retirar dichas invasiones. Yo le pedí al alcalde que ordenara a las áreas correspondientes, en este caso planeación y padrón y licencias, que se evitaran otorgar algún tipo de licencia de construcción a invasión a vía pública. Ellos son los que autorizan, pero al final de cuentas tenemos que regularizar ese tema, tenemos un descontrol ahí y necesitamos un reglamento que nos pueda poner en orden a todos. Entonces estábamos trabajando con Eduardo Martínez el reglamento para poderlo sacar y una vez sacado empezar a darle ordenamiento a cada una de las zonas comerciales de la ciudad, pero con esto de la pandemia tuvimos que parar. Al final de cuentas, tu pregunta expresa es ¿quién lo autoriza? Lo autoriza a planeación urbana. Al final de cuentas ellos hacen los estudios correspondientes para dar autorización a este tipo de cosas. Informó que incluso ha ordenado a través de planeación la clausura de algunas estructuras y obras que invaden la vía pública, pero el seguimiento advirtió lo debe dar reglamentos, inspección y vigilancia. Recomendó a la ciudadanía seguir denunciando. Dijo no pretenden que le lleven todo al escritorio, pero ponderó ha sido efectivo para su comisión que los vecinos afectados le lleven escritos y fotografías, a quienes dijo han dado respuesta legal. El síndico destacó que los ojos del gobierno son la ciudadanía. Reiteró la invitación a que sigan denunciando los actos irregulares. Dijo atenderlos y hacer recorridos para supervisar y que se cumplan los reglamentos, pues dijo lamentablemente a veces se desvían. Con Carlos Castillo y Daniel López en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.